Tarde de llovizna gris pero el sol está en ti fundido en tu regazo dejes y tus manos son dos lirios al amor reposo en mi cansancio ven, te quiero ver andar silenciosa y frutal adagio de la espera ven que el tiempo es de los dos y por gracia de Dios tendremos primavera si eres pan que floreció en la mesa del amor y el vino de tu sangre es sabia si tu aliento en el cristal es cielo abierto al sol la luz en tu regazo canta ven que este tiempo que es de Dios es tiempo de los dos y es gracia por nuestro amor mis manos algo torpes tal vez sin más sabiduría que andar sueltas se elevarán a la distancia oculta tan cercana a mi ser de tu cintura y un murmullo de estrellas bajará por tu rostro como un río de vida al mar de tu ternura y estas mis manos torpes no sabrán de fatiga en el trabajo honesto y la mesa bendecida de siempre en adelante y por toda la vida para que todo ría para que todo cante si eres pan que floreció en la mesa del amor y el vino de tu sangre es sabia si tu aliento en el cristal es cielo abierto al sol la luz en tu regazo canta ven que este tiempo que es de Dios es tiempo de los dos y es gracia por nuestro amor ven que este tiempo que es de Dios es tiempo de los dos y es gracia por nuestro amor